Amado Señor Jesús, gracias infinitas te doy porque me estás llenando del agua viva que sacia la sed profunda de mi corazón. Sé que estás obrando en mi vida, Señor, y me vas preparando para reconstruir todo lo que la maldad y mis propios errores y pecados han destruido. Tú me has escogido, Señor, para estar en este mundo. Sé que tengo un propósito, una misión. Te doy gracias por hacerme a tu imagen y semejanza. Me regalaste todo lo que me rodea. Espero seguir sosteniéndome en tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu santo espíritu. Lléname de tu palabra para poder seguir adelante, convencido de que puedo lograr todo lo que me proponga. Te pido, amado Señor, inmensamente que renueves mi vida, que aunque a veces pongo barreras para relacionarme con las personas, me dé la posibilidad de conocerlas. Y que esas murallas se vayan derrumbando para conocer tu gracia y tu amor a través de los seres que colocas a mí alrededor. Hoy quiero decirte gracias, Señor, por lo bueno que eres conmigo. Puedo comprender que tu amor hacia mí y hacia mis hermanos es infinito. Por eso tengo la plena seguridad de que lograré lo que me proponga, porque tú me acompañas, porque tú me fortaleces, porque tú estás conmigo. Gracias, amigo, gracias, amado Señor, por lo que haces en mi vida, por todo lo que harás mañana. Gracias por darme del agua viva que llena mi ser. Amén.